Con más mocoso ¡Eso vale de una boca! ¡Eso vale de una boca! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Juegos y juguetes en familia Bueno pues hoy vamos a hacer un montón de slime ¿Y de qué? De mocos rojos de sangre ¡Sangre! Terrifico para Halloween Esto mola un montón para hacerlo con papá y mamá pero yo lo hago con nada y con mamá Y es una actividad viscosa y asquerosa Sí Nosotros vamos a hacer un montón pero podéis hacer menos cantidad como es el moco verde papá, pásamelo Con un con un tarro de pegamento sale esa cantidad pero nosotros vamos a hacer bastante más Ahora me lo dejas Toma Nooo Lo primero hay que coger un hueco pegamento Mucho pegamento Lo que queráis para que sea muy grande vamos a abrirlo ¡Au! ¡Au! Aquí está todo chicos El pegamento es Super Tite Esta marca es la que nos ha funcionado Nosotros lo hemos encontrado en un bazar Pero también lo podéis encontrar en una tienda de mamaridades Sí Sí porque esta es una mano aliada de Halloween This is Halloween This is Halloween ¿Puedes dejar de brincarte en mi pantalón? Es que me han mojado de pegamento Yo ya llevo dos Toma termina esto Que hay un montón chicos Hay que hay un montón ¿Me ayudas mamá? Yo te ayudo Toma déjalo así para que termine de caer Tienes que apretarlo más abajo Más abajo Presiona más abajo Ahí Ya está ¿Es verdad? Siguiente paso Colorante Colorante Vamos a coger toallitas porque seguro que nos manchamos Hemos cogido colorante alimenticio Entonces ¿Cuál vamos a necesitar chicos? El rojo Pues el rojo Yo te lo abro Vale Espera Y tú le vas dando vueltas mientras ¿vale? Vale ¿Te parece bien? Sí Venga Espérate Venga Poquito a poco eh Carlos que te conozco Dale Eso Dos Cuatro Cinco Echa más Carlos Rojo intenso ¿A qué huele Carlos? Huele asqueroso Siguiente paso Necesitamos agua Agua Y detergente Entonces ahora vamos a hacer la mezcla aquí Vale Vamos a ir haciéndolo poco a poco para no pasarnos Vale Vale Hola mamá Hola Te echo Un poquito de detergente Y un poquito de agua Y un poquito de agua Y un poquito de agua Oh me pasé de agua yo creo Vamos a echar más detergentes Ahí Dale vuelta Y un poquito de agua Y un poquito de agua Si despacito porque enseguida hace la reacción A ver Remove ya nada rápido Vas a notar ¿Ves? Que ya está más duro A ver, para Vamos a darle vuelta Dios, mirad Espera, Carlitos Por favor, déjame darlo Eso parece gelatina Gelatina Y le damos muchas veces vuelta ¿Termina de echarlo, Carlos? ¡Ojo! Ya parece que la textura casi la tenemos Hay que seguir dando vueltas Me parece que es más intenso, ¿no? Vamos a echar más colorante Mira, 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 venga, corre Si está muy viscoso ¿Qué hay que echarle más, hijo? Detergente Sí, está un poquito viscoso Entonces vamos a hacer un poquito de mezcla Detergente Con agua Espera, cariño ¡Casi! Venga, no ¿No puedes besar? ¡Ay, no lo puedo! Venga, trae, que nos paramos Ya, ya, no echen más ¡Wow! Ahora con las manos, chicos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué asqueroso! ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Cuánto ha escogido! Carlos ha echado demasiado detergente Porque ha decidido no hacerme caso Y por eso se ha quedado así ¡Ay, qué moco más mocoso! ¡Eso me ha de hacer una bomba! ¡Ah, esto mola un montón! ¡Dame todo, dame todo, todo, todo! ¡Qué mola mucho! ¡Carlos! ¡Que te paso la pelota! ¡Ahora! ¡Haz así, hacia afuera! ¡Aaah! ¡Juntas y abres! ¡Hala! ¡Y juntas y abres! ¡Hala! ¡Mira, qué chulo! ¡Aaah! ¡Si queréis que hagamos más slime! ¡Yis! ¡Pero muchísimo más! ¿Un cubo grande, grande, grande Donde podamos meter a Carlitos? ¡No! ¡Dale a like! ¡Viscoso y asqueroso! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Mira, cómo mola! ¡Lo podemos amasar entre todos! ¡Vale a ser intestino! ¡Escucha! ¡Qué elástico! ¡A la sillita! ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡La, la, 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 la! ¡A la, 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 la! ¡Me se ha quedado genial! ¡Dios! Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo ¡Datán a like! ¡Suscribiros al canal! ¡Compartidlo con nuestros amigos! ¡Y adiós!